Las sensaciones son buenas. Lo bueno para nosotros es que estamos preparados para este tipo de partidos. Siempre los Barça-Madrid son partidos muy bonitos, muy difíciles, pero a nosotros es lo que nos mola. Es que los jugadores juegan para este tipo de partidos. Está bien, está al cien por cien. Lo he entrenado hoy y lo que me interesa es esto. La única cosa ahora es partidos de mañana y por eso está al cien por cien. Sabemos que nuestra afición es un plus y es el momento otra vez de pedir a la afición de estar con nosotros. Porque nosotros no vamos a ganar el partido en 10, 15 minutos. Lo que sí, con paciencia, con tiempo, nosotros podemos ganar y lo vamos a necesitar también a ellos del minuto uno hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!